Entonces encontramos este retorno a las formas del pasado que van a tener distintos niveles de refinamiento o calidad. En algunos casos en un sentido irónico, en otros como decimos más refinado, por ejemplo, o lúdico. Este es Rosario, exactamente. Grandes escalinatas y podios al estilo clásico, con columnas decorativas de orden dórico. Nosotros tenemos en Buenos Aires las famosas torres que están en Núñez y que también están en Puerto Madero, Yató. Yató, Yató, Puerto Madero. Recordemos que hay un emprendimiento de los mismos arquitectos que diseñaron el Malva, que está en la avenida Figueroa Alcorta, y Tagle, que es un edificio afrancesado. Es como un Versalles vertical, muy criticado por los historiadores de la arquitectura nuestros, especialmente la Universidad de Buenos Aires. Rafael Iglesias habla de necrofilia. Habla de desproporción. También se podría mencionar la cultura, el bajo nivel cultural de la alta burguesía de nuestro país, que consume estas cuestiones como si fueran cultas. Muchas cosas se dice, muchos lugares comunes también. En fin, se ha hablado mucho de la postmodernidad historicista. Incluso, en alguna que otra discusión, yo me acuerdo con mi hermano discutiendo, que él como es marmolero, contentísimo de proveer mármoles. Imagínense toda la ostentación que hay dentro de estos edificios. Y claro, ¿y por qué no puedo vivir como me gusta? Bueno, ¿a qué le llamamos gusto? Pero es la arquitectura que predomina en los barrios cerrados. Tener el chalet o tener una gran casa en un country con mansarda, con una entrada con columnas toscanas. ¿No es cierto? Bueno, vamos a encontrar, fíjense, toda esta estética. Hay quienes la vinculó también al estilo trompiano, ¿no? El bronce, los mármoles, la ostentación. Pero bueno, no quiero caer en los lugares comunes. Fíjense en la proliferación en las localidades del interior, a un nivel frenético de todo tipo de decoración barroca. ¿No? Lo van a ver. Es más, pueblos prósperos de la soja van a ver justamente todo este sistema decorativo a veces puesto sin orden ni concierto. Casi siempre sin orden ni concierto, ¿no? En fin, la postmodernidad historicista, ¿no? Que llegó para quedarse y que va a ir evolucionando y vamos a encontrar distintas versiones. Es decir, yo creo que es la reacción antirracionalista más importante del fin del siglo XX. Tal vez ahora ya haya quedado de modé, ¿no? Pero tuvo una gran importancia en grandes construcciones, pero también en arquitectura cotidiana. El chalé con bow window entre medianeras que encontramos en Almagro, en cualquier barrio, ¿no es cierto? En fin, postmodernidad historicista.